Ya se hizo una charla sobre concientización en la importancia de la prevención del cáncer de mama. Se explicó cómo es la enfermedad, la evolución de la enfermedad, quiénes son las personas que podrían tener un cáncer de mama, cómo hacer el diagnóstico y concientizar trabajo que es de toda la familia. La mamá, el papá, toda la familia es responsable del control de la salud. En este caso puntual se habló de cáncer de mama, pero en general conservar la salud es una prioridad de toda la familia. ¿La persona puede detectar fácilmente un nódulo o algo diferente en sus mamas o es complicado, tiene que hacer un curso? No, el autoexamen mamario es un examen que realiza la mujer de sus pechos. Lo puede realizar si es en la época que menstrua, todavía en edad fértil, después de la menstruación, si es una paciente que ya está en la menospausia, el control lo realiza una vez al mes, revisando los pechos en forma sistemática. Con la mano derecha se revisa el pecho izquierdo, con la mano izquierda y el pecho derecho toca todas las partes de la mama en forma sistemática, de arriba a abajo, desde adentro hacia afuera, buscando alguna pelotita, alguna tumoración, algún endurecimiento, observando si la piel tiene algún cambio de color, una retracción o si los pezones están diferentes o si hay alguna molestia o un dolor. Siempre la consulta con el especialista. Bien, ahí por allí dicen agarrar el cáncer a tiempo. ¿Qué sería agarrarlo a tiempo? ¿Cuándo sería el momento, digamos, justo en que lo podemos primar? Estas enfermedades tienen distinta evolución si son diagnosticadas precozmente en estadios tempranos, es decir, cuando la tumoración es pequeña, cuando no hay metástasis y cuando las características de la lesión permiten un tratamiento conservador y adecuado. Decimos que el diagnóstico es tardío, cuando la lesión ya avanzó, cuando está dando metástasis en lugares diferentes y distantes, ya no es el mismo pronóstico para la paciente, ya se complica el porcentaje de sobrevida. Bueno, ¿y cuál es el porcentaje, digamos, de posibilidad de que una mujer pueda sobrevivir a un cáncer de mama? Un cáncer de mama captado a tiempo en un estadio inicial menos de un centímetro puede llegar a tener un 90% de sobrevida a los 20 años. Bueno, ¿se van a repetir las charlas o fue la única jornada? No, sí tenemos una serie de charlas programadas hasta fin de año para promover el cuidado de la salud en la mujer y en todas las familias. Gracias.